Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos El Control a un personaje oscuro. Sí, les hablo del nuevo comisionado de paz, Danilo Rueda, que fue anunciado por el presidente electo Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. Danilo Rueda, actual director de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, será nuestro comisionado para la paz. Una potencia mundial para la vida significa construir la paz. Como ya es costumbre, las FARC, hoy comunes, fueron los primeros en salir a celebrar el nombramiento de Danilo Rueda. Esto dijo la honorable senadora, antes terrorista de las FARC, Sandra Ramírez. Esperamos que Danilo Rueda, comisionado de paz en el gobierno de Gustavo Petro, sea garante de la implementación del acuerdo de paz, busque salidas negociadas con grupos al margen de la ley y vele por los derechos humanos de las y los colombianos. Recibimos esta designación con esperanza. El asesino confeso, hoy también honorable senador de la República, Carlos Lozada, digo, Julián Gallo, dijo que saludamos la designación hecha por el presidente Gustavo Petro al nombrar como comisionado de paz a Danilo Rueda. Ay, es tan chistoso que estos honorables senadores, antes terroristas, hablen con tanta autoridad sobre derechos humanos como si ellos fueran expertos en la materia. Sí ven cómo cambiaron la historia y los valores, ¿no? El nombramiento de Danilo Rueda causó en los más de 10.600.000 colombianos que no votaron por Gustavo Petro, estupor y cuestionamiento sobre la política de paz de Gustavo Petro. Recordemos que el señor Danilo Rueda fue mencionado por Juan Carlos, el Tuso Sierra, en entrevista aquí en Vicky en Semana, cuando narró los ofrecimientos que supuestamente le hicieron el senador Iván Cepeda y la honorable senadora de los fajos de dólares en efectivo, Piedad Córdoba, cuando al parecer le dijeron que le ayudaban con un asilo para que testificara en el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Recordemos la entrevista. A cambio de que supuestamente le estaban haciendo estos ofrecimientos de asilo para usted y para su familia. No, para mí no, porque yo estaba presupuestando a asistir a... Sí, 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 para su familia. Yo les colaboro con todo lo que sé, con lo que participé, con la política, con todo, con todo lo que tenga que contar. Pero mi familia estaba en Colombia y me ofrecieron asilo en Suiza o en Francia. ¿Quiénes? Piedad Córdoba y Iván Cepeda. Yo no he cambiado la versión, no he dicho cosas diferentes. De hecho, la persona encargada de tramitar todo y de estar pendiente de hacer todo en Medellín era un señor, Danilo Rueda, que pertenecía a una cosa de víctimas. Danilo Rueda fue a la cárcel La Picota en compañía de Juan Fernando Petro, el hermano del presidente electo Gustavo Petro, durante la campaña. Y se reunió con un selecto grupo de políticos corruptos que pagan sus condenas en ese centro de reclusión, al parecer para conseguir apoyo de las estructuras políticas de esos corruptos, como Samuel Moreno y su hermano Iván. Esa visita de Danilo Rueda y de Juan Fernando Petro se conoció como el Pacto de La Picota y fue altamente cuestionada porque, según explicó el presidente electo en su momento, se hizo con el objetivo de ofrecerle a los presos perdón social. Recordemos lo que dijo Gustavo Petro en entrevista para la W Radio. ¿Qué hacía Juan Fernando Petro en La Picota? Hablando con Iván Moreno, que es, ustedes saben, el que yo metí a la cárcel, no por ser juez, sino... El carrusel de la contratación. El carrusel de la contratación de Bogotá no es narco, no es parapolítico, es corrupto, o fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Ustedes pueden ir a hablar con él y comprobarlo. Pero lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de algo que yo he propuesto, que se llama el perdón social. Todo parece indicar que el señor Rueda, nuevo comisionado de paz, se mueve como pez en el agua en las cárceles nacionales e internacionales, defendiendo los derechos humanos de los peores criminales. Sí, así como los que hoy están en el Congreso de la República haciendo las leyes y hablando de derechos humanos. Danilo Rueda preside la ONG Comisión Intereclesial para Justicia y Paz, que apoyó, entre otras cosas, el proceso de paz entre las FARC y Juan Manuel Santos en La Habana. De hecho, la ONG tiene en su página web un texto llamado Razón de Ser que señala que comprendemos que las expresiones de rebelión armada a través de las guerrillas existentes en Colombia han nacido en convicciones éticas y políticas de transformación de una sociedad estructuralmente injusta, excluyente, antidemocrática. Mejor dicho, más romantizada la idea de que las guerrillas eran un grupo de jóvenes rebeldes luchando por los derechos humanos imposible. Ay, ¿a quién le hemos oído decir lo mismo? Pues claro, al presidente electo Gustavo Petro en entrevista con Vicky Dávila aquí en Semana. La rebelión no es un delito común. Es solamente un delito restringido a desatado que se quiere derribar. Es un delito político. Entonces, no haga parecer lo que es una rebelión como si fuera un grupo de ampones. Porque usted no ha pedido a todos los dos de las personas que lo escuchan al hacer ese tipo de simulaciones. Las reacciones de los más de 10.600.000 colombianos que no creyeron en el proyecto de Gustavo Petro y su paz no se hicieron esperar. Esto dijo el excandidato presidencial Enrique Gómez de Salvación Nacional. Danilo Rueda el negociante del perdón social para contratistas asesinos secuestradores paramilitares la peor ralea del país es el comisionado de paz es el tono es el norte de los acuerdos que se van a lograr con quienes hoy asesinan a mansalva por la espalda a nuestros valientes policías siguen reclutando menores siguen promoviendo la expansión de los cultivos ilícitos y siguen limitando la seguridad de los ciudadanos realmente sí se había advertido que Petro iba en esa ruta se explicó y se le dijo a los colombianos pero constatar que este será el comisionado de paz deja un sabor amargo y una tristeza y una preocupación por todos los colombianos hoy en día. La senadora Paloma Valencia yo creo que Petro prometió perdón social y lo va a cumplir y lo va a cumplir porque esta fue la persona que estuvo visitando con el hermano del Estado Petro las cárceles para dar de incriminarles de la humanidad con corruptos para ofrecerles rebajas de pena para sacarlos de la cárcel a mí sí me parece que eso es ilegal porque a mí me parece que negociar la voluntad del Estado para buscar apoyos políticos es ilegal Surgen varias preguntas ¿Cuál es la política de seguridad y defensa del Estado de Derecho que va a implementar el presidente electo Gustavo Petro? ¿Cuál es la experiencia técnica y de gerencia pública de Danilo Rueda aparte de defender los derechos humanos de los criminales? Si el nuevo comisionado para la paz considera que la lucha de guerrillas está bien y romantiza esa lucha armada ¿Dónde queda el respeto del Estado de Derecho? Al parecer los distintos pactos como el pacto de la Picota y el pacto de Florencia Italia del nuevo presidente van viento en popa y el equipo para lograr la implementación de la paz según Petro se complementa con un ministro de defensa Iván Velásquez y el comisionado de paz Danilo Rueda que tienen como común denominador según los exterroristas de las FARC la defensa de los derechos humanos al parecer con prevalencia los derechos humanos de los criminales y asesinos a quienes seguramente les terminarán ofreciendo perdón social para ir llenando poco a poco el Congreso de la República de senadores y representantes a la Cámara perdonados socialmente para cambiar el orden institucional y lograr el objetivo romántico que nos quieren imponer de cuando luchaban en el monte así como sucedió con la guerrilla de las FARC y al parecer pues ya lo están logrando porque pues ya tienen a Gustavo Petro como presidente de la República de las FARC de las FARC de las FARC de las FARC de las FARC